La marca japonesa Yamaha lanzó al mercado la nueva e increíble YZF-R3. Esta imponente moto deportiva de 321 centímetros cúbicos, full estética, tecnología avanzada y rendimiento, brinda las mejores respuestas en las situaciones más exigentes del día a día. La nueva YZ-R3 de Yamaha está inspirada en las potentes máquinas de la serie R y orientada a brindarte los beneficios de las motos super deportivas, junto a la facilidad de manejo que requieres para todos los días. ¿Y por qué es tan maravillosa la R3? Veamos. Motor DOHC de dos cilindros en línea. Cuatro tiempos y cuatro válvulas. Con una cilindrada de 321 centímetros cúbicos con refrigeración líquida. Potencia máxima de 41.4 caballos de fuerza a 10.750 revoluciones por minuto. Torque máximo 3.0 kilogramos fuerza a 9.000 revoluciones por minuto. Sistema de encendido TCI. Sistema de arranque eléctrico. Sistema de transmisión 6 velocidades. Así es, es una moto muy veloz. El suministro de combustible es por inyección electrónica. Su lubricación, cárter húmedo. Algo muy importante, la capacidad del depósito de combustible es de 14 litros. Y ahora, algunos detalles del chasis. Esta moto tiene una longitud de 2 metros, un ancho de 72 centímetros y una altura de un poco más de 1 metro. Con una suspensión delantera de horquilla telescópica, suspensión trasera basculante. Y tanto el freno delantero como el freno trasero son de disco, para una mayor seguridad. En el evento de lanzamiento en la ciudad de Lima, estuvieron presentes Henry Delgado, piloto Yamaha de la Superbike 2015. Y Nicole Faveron, modelo profesional y nueva imagen de la marca. La Yamaha R3 llega al Perú con un precio de introducción de, escuche bien, 6,290 dólares por tiempo limitado. Ya que su precio normal es de 7,290 dólares. ¡Qué descuento y qué buena moto amigos!